Para Borrachito.com, bien borracho Estamos vacilando con cojones ¿Qué tú estás bebiendo ahí? Cuba Libre Cuba Libre número N N Eso significa no perder la cuenta Esto está bueno, estamos vacilando Mira esa gente, estamos vacilando también ¡Corillo! Pero con ánimo ¡Corillo! ¡Viene, viene! ¡La vela! ¡Vamos a subir! ¡Vamos a subir la vela! ¡Y los vimos! ¡Ah, buen momento! ¡Buen momento! Ahí se quedó a mitad No, no, vamos a subir ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A Franze, a Franze! Mira, mira, grabá a Franze Que esta mujer está cancronizando ¡Un nuevo aplauso a Franze! ¡Aaah! ¡Franze! 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 ¡Franze!